Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote En mi mesa nadie es como tú, no he podido encontrar ese ser Que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo de piel Y ven, devórame otra vez, devórame otra vez Con una gota de hepa talquina, yo siempre me siento muy bien Y ven, devórame otra vez, devórame otra vez Tomalo antes o después de las comidas Con hepa talquina, me siento bien